Tocando para el Beto Espínola, Alberto Espínola, Rafael Carracal, se la acerca Rodrillo, el pase para Alan, Alan jugando hacia atrás, Alexis, solo empieza la presión en tres cuartos de cancha, Alexis Cuarte, Lucena, Lucena salta líneas y mete el balón largo por derecha para Beto que viene la bajón, marca Báez, sigue Beto, intenta el paso de primera, el rebote para Carracal, la pone al área, Robre, está, está, Gol, la pantera, gol, es el reportero, Robert Morales, el insaciable instinto goleador de la pantera, ya está en cancha Marcelo Moreno, pero la pantera es el dueño del gol, el Cerro Porteño, el derechazo de Robert Osmar Morales, y el ciclón encamina su quinta victoria consecutiva del campeonato, ya se puso ventaja, Cerro Porteño, uno, Sonda América cero. La pantera de exportación que tiene Cerro Porteño, ni hablar el momento que está atravesando, juega bien, hace goles, es solidario a la hora de marcar, pero déjenme recordarles que fue Carracal el que le dio la gritación fantástica, ya sabía dónde estaba ubicado el compañero, aparte Robert es de eso que busca los espacios, y de esa forma, gran control y definición de Robert Morales. Cerro Porteño, es la primera de la que pasó para el último final. Aquino colocó cuidadosamente la pelota, y le va a pegar, Cerro con la brillante posibilidad de ampliar el tanteador, 43 minutos de la primera etapa, Ojeda ahora se pone en la portería, López autoriza, Aquino le va a pegar, se toma su tiempo, arranca Aquino, se frena, Aquino, gol, 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 de Cerro Porteño, Claudio Aquino, abajo, cruzado, potente, penal, muy bien rematado, el arquero, Ojeda, eligió el otro costado, amplía la ventaja el ciclón, Cerro Porteño, el campeón, sigue siendo el único en el campeonato que está contando partidos por victoria, encaminado el quinto triunfo consecutivo, a Aquino, no falló, Cerro Porteño 2, Sol de América 0. Con los pasitos previos característicos de Aquino, observándolo de lleno al arquero, Ojeda tampoco se movía mucho, luego le marcó el poste izquierdo, donde finalmente fue Ojeda, gran definición, con toda la tranquilidad, para firmar el 2 a 0 de Cerro Porteño en 45 minutos. Agregaron 7 minutos al partido, Claudio Aquino, el gol para Cerro Porteño, Pedro. Claudio Ezequiel Aquino, nacido en Adrogué, Buenos Aires, Argentina, tiene 30 años, 119 partidos en la primera división del fútbol paraguayo, 30 goles, el número 18 con la camiseta de Cerro Porteño, el segundo en este partido, tiene 124 en primera división, 11 goles para hoy. Y Casal fue al físico de Aquino, 9, 9 del segundo tiempo. Cuarta tarjeta ya para Casal, estamos en la quinta fecha y ya recibió 4. Sí, está en la camiseta, es cierto. Y Sol jugó 4 partidos recién. Ah, en verdad, tenés razón, porque debe el partido Robert Morales, vale, Elki, pelota pasada, Marcelo Cabiciú, el arquero, un rebote, gool. Con Olimpia. Tiro libre que corresponde a Cerro Porteño, va a atropellar Marcelo Moreno, va a atropellar Robert Morales, va a Elki, pelota pasada, Marcelo Cabiciú, el arquero, un rebote, gool. Gol, Beto, gol, de Cerro Porteño, el Beto Espínola, el cabezazo de Marcelo Moreno. Bueno, Ojeda, se dio el rebote y el influyente lateral con alma de delantero, empuja esa pelota para convertir un nuevo gol con la camiseta de Cerro Porteño, Alberto Espínola, que está en cancha con brazalete de capitán, dice Cerro 3, Sol de América 0. El centro magistral del Coyote Rodríguez con la firma de Francisco Chiquiarse. Realmente tremendo a la cabeza, a la cabeza del compañero, del referente, y ese referente Marcelo Moreno Martins, que había ganado la lucha que tenía con Jaquet, se está escuchando, se está corroborando si no pasó algo más, de todos modos, Marcelo Moreno, que saca un gran cabezazo, que Ojeda le dice que no, pero esa pelota, que le rebota, y ahí aparece el capitán, Beto Espínola para darle el puntín, y darle el tercer tanto para el ciclón. El chéreo Tigarribia, camiseta 24, llamado el Sol de América. Marcelo Espíarribia va a ingresar el Sol, va Beto por el lado derecho, sigue Beto, intenta la gambeta de compara, Enzo, Enzo metió para Beto, ganó el fondo, donde está Alfio, centro bajo, no pudo Alfio. El rebote para Robert. GOL! 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 De Cerro Porteño, otra aparición fina, otra vez la Pantera, Robert Morales, cuando parecía que la jugada ya se diluía estaba al acecho estaba atento y cuando preciso, potente, cerca del palo gran definición goleador, doy pico largo allí llegó Robert Morales latigazo del campeonato Robert Morales, goleador del ciclón, el campeón golea categóricamente 0-4, solda América 0 bueno y este es el nivel que tiene Robert Morales cuando incluso no lo busca, la pelota va a él sacó el zapatazo nada que hacer para Ojeda y de esta forma Cerro Porteño ya aplica una paliza ya tiene Cerro cuatro goles, manejando el partido pero con mucho criterio doblete de la bandera los jugadores de Sudamérica están rodeando a Juan López cuando el arco autoriza el cambio y